La vida de un leopardo 1. Amanecer en la selva Comienza el día y el leopardo emerge de su espantita nocturna La selva despierta con vida y energía 2. La caza silenciosa Dotado de agilidad y camuflaje, el leopardo se prepara para cazar Sus músculos tensos y su mirada intensa, espera el momento perfecto 3. El ataque preciso En un instante la caza culmina en éxito La precisión y fuerza del leopardo son asombrosas 4. En las alturas El leopardo es un maestro en el arte de trepar árboles, lo que le permite proteger su comida de otros carroñeros 5. Descanso y reflexión Después de la caza, es momento de descansar y reflexionar en su reino